A ver, público, ¿tú crees que convertir a tu pareja en el bello durmiente lograría evitar que te sea infiel? Mónica está segura de que esa es la táctica que Fernanda está usando con su hijo Brandon y dice que quiere ponerle un alto antes de que suceda una tragedia. Dopan a mi hijo por celos, es lo que Mónica asegura, y en tu clínica de emociones la vamos a ayudar a cambiar el rumbo de esta historia, que por supuesto es un capítulo de estreno, así que acércate a Rocío. Te esperamos este viernes cinco y media de la tarde. ¡Hazte caos!